Hoy es lunes, Luna saluda mija, hola hola, acabamos de hacer un en vivo y que más les cuento, feliz inicio de semana, empezamos la semana con el pie derecho con nosotros, ahora vamos a hacer lo que hacer desde este mandado, deberes de la vida, deberes de la vida, así que, a la tienda, si a la tienda, y a ver que más estamos, no se va a comer, no se, Luna que quieres de comer, yo paso la basura, vente que estaba, no pasaba, vamos a ir al banco, Banco, resulta que mi mamá, cuando yo estaba, tenía 6 meses, en su trabajo como que su jefe les dio un cheque de savings, no se los puedo enseñar porque es mucha información mía, pero el caso es que es de ahorros y con el tiempo ese dinero va creciendo, y mi mamá lo acabo de encontrar el otro día y me dijo, jo, ven a ver cuánto dinero va a ser, así que a lo mejor ya somos millonarios y cuéntanos, pero no se preocupen, no me olvido de los pobres, capaz que no me ganó, si a mi es valido, ya no, ya no, ya no se venció, ya se venció, no es valido, a ver, a ver, a ver, a ver que me dicen, así que estoy te viendo para decirles si sí o no somos millonarios, jajaja Hola, hola Diles, ya voy a cumplir 3 años 3 años ¿Ya vas a ir a la escuela? Ajá ¿Qué haces en la escuela tú? A mí No, yo no quiero que vayas a la escuela Yo te voy a extrañar mucho Ok, sí, pues La sonrisita ¿Les cuento? Que seguimos con la duda Porque resulta que hoy Es lunes Y es el lunes aquí Está cerrado el banco ¿Cómo se nos fue olvidar eso? Se nos fue el rollo Ahí está el banco atrás Oh wow Mañana sabremos si son un millón nariz o no Sigan atentos en los videos Para saber Ahorita vamos a ir al 99 A la tiendita del 99 Y le voy a ponerme este brío Este labial Que es de Labón A ver, abrá Es que con una mano no se puede Es nomás para dar brío Ay, traigo mis greñas Ay, yo me agüité porque yo quería saber ya Es que mi mamá me lo dio desde el viernes No El sábado El sábado pero ya estaba cerrado el banco Así que No huele rico El brío huele rico Huele bien Ahorita te pongo a ti, mira Eso lo ve porque le vas a poner toda la carita ahí Un perro ¿Un perro? Ajá ¿Sí lo miraste? Ya llegamos al 99 Aquí si no cobran por los carritos La última vez que fui a una tienda del dólar Cobraban ¿Tú estabas conmigo? No cobran Lo que pasa es que echas la cora Y hay carro Entonces cuando lo vuelves a poner para atrás Te devuelve la cora Yo no estoy impuesta a esos A esos a lujos Oh, thank you La excusa de los lujos ¿Ves? Ya llega el amor aquí al dólar Miren que viento esos perritos Hay que moverme bien despacito Allá, donde están las de las fiestas Es que venimos a buscar unas bolsitas Para los cumpleaños de luna Mira todos los maquillajes que hay A ver, vamos a ver Vamos a ver que hay Yo quiero ponerme pestañas Yo estoy cerca con las pestañas No, piñatita ¿A cuánto está? Mande, mija ¿Qué, mi amor? Los platos O los popotes Puedes verlos Nosotros los voy a comprar, eh Nomás Milando como los Como los chinitos Está bonito Es lo que quiero ver Ya salimos del Del 99 Hachito Miren que bueno se ven Bien rojo Durito Durito, amor No quiero No quiero Hachito Y yo antes lo que hacía mucho Era Un placer que tanto Estamos haciendo Un ballpoint con Hachito Era Y agarraban En el seco Como en la gasilinería Y luego agarraba El queso de los nachos Y se lo echaba Se lo voy a lo último Abajo se hacía Hasta como Aguadito Aguadito Me gustaba Me gustaba Aguadito Ya no nos mares Tanto No nos mares Se van a enojar De antojar Los nachos Se van a tener Y Nomás Lo vamos a dejar Con el antojo Entonces Llegamos al Papais A comer Cuanto Hace el Delegio Yo le puedo Que venden Ahí Nunca hemos ido Al papais Resal que Si se me antojo Luego me acuerdo Que tengo Cupones Del Del Papais No como Muchos Hachitos No se los recomiendo A mi me pararon De la vesícula Por comer tantos Hachitos Para no entiendes Es un antojo No como todos los días Nunca como Hachitos Tampoco Tampoco No como Tampoco No como Tienes que salvar Eso Al ultimo Como Separte los dedos Hasta lo ultimo Hasta lo ultimo Si Se te hace el chile Ya se te hace mas grueso Ya se te hace mas grueso Nos vinimos al Dollar Tree, a ver si encontramos lo que andamos de escándalo, no se que andamos de escándalo, ahora no canasta, no canasta, te lo cargas, bueno, los bunnies, los bunnies, los changos, los changos, un baby de York, vente mi hija, vente Luna, al Popeyes, llegamos al Popeyes, a ver que tal, ya llegamos al Party City, les digo que hoy es día de puros mandados, el año pasado tuvo Luna una fiesta de Minnie Mouse, así que este año no va a tener fiesta, una cena de la Dora. Hola, 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 wow, 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 me agarraron un carrito, no, 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 vamos a ir, vamos a buscar pues, por acá. Qué amor, te gusta eso, la barba, ay, qué buenita, pero te lo pusiste al revés, mija. Ya nos llegó la comida, ahí está el pollo, el pan, la papa y la ensalada. Luna ya trae sueño. No, si se mira por dentro. Hemos llegado, hemos llegado a la dulcería, y ahorita les enseño cómo se va. Ya salimos de comer, fuimos a la casa un rato a bajar las cosas que traíamos, y en el Party City no encontramos nada de Dora, que ya descontinuaron lo de Dora, y tampoco en la tienda de Dora, tampoco en el Walmart, tampoco en el Nighty Night, ni en el Dollar Tree. ¿En ningún lado? En ningún lado, así que vamos a una dulcería mexicana. Y ahí hablé, y me dijeron que sí, a ver, no le vamos a hacer piñata a Luna como una fiesta. Lo que vamos a hacer es, en la pizza, en el Peter Paper Pizza, pero quiero darle bolsita, y dice Carlos que no. Como no es piñata, pero le digo, sí, hay que darles unas bolsitas y su pastelía. Su pedazo de pastel y su bolsita de dulce, ¿no? Ajá. Así que por eso hemos buscado tanto estas bolsitas. Tienen todo aquí. Vamos a ver si hay las bolsitas primero. Yo hablé y me dijeron que sí, así que si no, los demanden. Me venimos de palero y que salgan con que no. Están las nieves para los paleteros. Me venden de cajas para los paleteros. Los cacahuates japoneses. ¿Si hay 2 dólares? ¿Dónde? Ah, en esta sección, 3 cositas. ¿Están estas? ¿Están estas? ¿Cuántas son? ¿25? ¿1 dólar? ¿Cuántas? ¿8? Miren estas cositas. ¿Y están largas las pestañas ahí? ¿Son para niña, mira? ¡Mi mami! ¡Mi mami! ¡Ay! No, no, no. Las piñatas. ¡Mi mami! ¡Mande! No, no te voy a comprar eso. ¡No! ¡Oh! 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 Vamos al otro lado. A la izquierda, a la izquierda. No tienen piñatas, mira. ¡Ay, güey! Me pegué con el poste. ¡Mande! ¡No grites! ¿Hay más cosas de Dora? ¿Eh? No, pensé que... Miren, vamos a hacer las bolsitas. Estas son las que compramos. Y agarramos unos de estos, unas de ahorita, dulces, y nos falta comprar los juguitos. A ver, dame otro beso. ¡Ay! Otro, otro. Uno más. Ok. ¡Ay! Eso es... Eso es... Está como la de los Simpsons, con el pelo que... Todo para arriba. ¿Cómo le hacen los modelos? ¡Jejeje! ¡Girl! ¡Ah! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.